Listo, ya podés entrar. Bueno, el primero es un chico de 32 años que nos llega a la guardia derivado en ambulancia. No teníamos historia clínica básicamente, ni bien entró no pudimos hablar con los familiares. Vino a la ambulancia, lo trajeron con deterioro del sensorio, camilla, shock room. No sabíamos más que lo que nos había contado el médico de la ambulancia que lo derivó. Los familiares todavía no habían llegado, así que voy a iniciar con esos datos que teníamos. Es un chico todo antecedentes referidos, de 32 años, que había tenido una LLA en el 2001, cuando era más chico, se supone libre de enfermedad, había hecho tratamiento quimioterápico. Una sepsis que no se entendió muy bien, lo interpretamos nosotros así como una sepsis de estafilo, con una metástasis vertebral que había hecho una artroplastía. Y una uveitis de ojo derecho que no teníamos en la causa, con una enucleación y después una prótesis ocular de vidrio. Entonces tenemos a este paciente, ambulancia, deterioro del sensorio, 32 años, camilla a striker, striker a shock room, y lo único que sabíamos eran estos antecedentes y que había tenido fiebre y ahora lo traían por deterioro del sensorio. Los familiares no estaban y es todos los datos que teníamos. Así que llega... Esto lo puedo poner ahí. Perdón. Entonces, llega este chico, en la camilla un glasbo bajo, menor a 8, pero estaba entre 5 y 3, comatoso. Tenía... Era obeso, acantosis nigricans, uno más o menos está tratando de ver cómo es el paciente, qué signos tiene, qué síntomas, etcétera, porque no sabíamos absolutamente nada. No teníamos ningún dato y el muchacho estaba bastante complicado clínicamente. Más manejo de secreciones, no protegía mucho la vida aérea, comatoso. Tenía como restos de comida en la boca, así que interpretamos que había tenido episodios de vómitos y no sabíamos si salía broncoaspirado o no, y eso es lo que le produjo el deterioro del sensorio, no sabemos mucho. Tenía una pupila izquierda que estaba arreactiva, intermedia. El ojo derecho obviamente tenía la prótesis, con una conjuntivitis bacteriana muy importante, con mucha secreción, quemosis... No, no, no son fotos reales, perdón. Tenía, el ojo derecho es una prótesis, pero lo que tenía era una conjuntivitis bien bacteriana. Muy fea, mucha secreción, el ojo todo pegado, con quemosis... No sabíamos, nos preocupaba más la vía aérea en ese caso, y el sensorio, pero uno rápidamente trataba de ir viendo a ver qué tenía como para agarrarse de algo y entender qué pasó. Era un ojo de vidrio con mucha conjuntivitis. El izquierdo no tenía conjuntivitis y tenía una pupila intermedia reactiva, no respondía para nada. Obeso, acantosis níricans, historia clínica, no tenemos nada. Una postura medio de celebración, bueno, como ya saben, ¿no? No tenía un foco motor, no tenía plejía, uno para ir, le levantaba el brazo, y no es que caía, pero no se lo podía interrogar, ¿no? Obviamente. ¿No tenía asimetría en la caída? No tenía asimetría en la caída, no tenía caída tampoco, no es que estaba pléjico en uno de los miembros, caían lento, pero estaba medio con postura de celebración también. Foco neurológico, al menos motor, no aparecía. No retiraba mucho al dolor, no. ¿Y al menos retiraba también? Caía más lento, sí. Sí, no pléjico. El resto del examen neurológico, fuera de lo que era la conciencia, no se podía evaluar, era imposible, tampoco le íbamos a estar haciendo evaluación, tenía reflejo de tronco y demás, porque la verdad que tenemos que proteger la vía aérea lo más rápido que se pudiera. Por eso a veces en la guardia el paciente muchas veces llega así, y uno después hace como una anamnesis rápida, ve, y en base a eso pide estudios. Muchas veces por ahí se terminan pidiendo demás, pero porque no tenemos información. La hemodinamia estaba hipertenso, con 160, 170 de sistólica, 100 de diastólica, estaba taquicárdico a 130, febril, no tenía mala perfusión, al menos por relleno capilar. ¿Qué más? No tenía un globo, o sea, no sabíamos si había orinado o no. Si estaban, no tenía un arrago, o sea, no sabemos si estaban... No, 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 por el momento no había tenido. Después lo hizo y empezó a hacer unos movimientos del miembro superior derecho, medios rítmicos, medios, sí, como clónicos, pero eso lo hizo después. No tenía negro de humo, pues no sabemos si se había intoxicado con monóxido, no teníamos ni idea. Si estaba febril, como les dije, taquicárdico a 130 por minuto, hipertenso, evaluamos un hemoglúco rápidamente para ver si tenía un episodio por glucemia y estaba normal. Mucha cantosis nígrica, no eso, no sabíamos si era un debut diabético, si estaba cetósico, por eso tenía un anterior sensorio. Esto es todo lo que saben ellos. Hace mucho, no, no, hace mucho, tenía fiebre nada más. Es raro, tendría que recibir medio rápido. Por eso cuando nos dijeron el tema de este antecedente, teníamos que definir bien cuándo fue. Ni googlear en el app to date, tampoco. Lo ocultamos también, para que sepan, lo ocultamos, y tenía algunos crepitantes, pero no tenía demasiado, tampoco sabemos si ha sido la broncoaspiración, y no desaturamos. No sabemos nada, muchachos. Capaz que la fiebre era porque tuvo una otitis, una paringitis, una virosis respiratoria, que es como un confundidor, no sabemos nada. Sí, con una conjuntividad y purulenta. No parecía tener una celulitis, ni orbitaria, ni preceptada. Tóxicos. 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 están generando algo que conllevará la acentuatoria que genera actualmente el paciente. O también, por los episodios que no se sabe si está ubicando o no, que está siendo una acentuatoria. O sea, una intoxicación en realidad por cualquier cosa. Puede ser por medicaciones, por drogas, por monóxido, porque hubo un caso. Yo quiero que es una de esa postura de desesperación, o sea, una adicción en el callo espiritual. ¿Por qué él tiene una postura de desesperación? A ver. Puede tener una adicción hipóxica también. Que no sea una postura de desesperación. Pero si tiene así, ojo. La adicción es que es la teoría, como lo dicen. El interior o el rostro no es y después la desesperación. O sea, no siempre es una lesión total. Una lesión de arriba no es una lesión que está cambiando la adicción pero también llega a la desesperación. Y, bueno, en la situación que está durando a todos los pacientes pero no es necesaria de desesperación. Pero podría, hay parte que introduce por cierto algo estructural. La teoría es tal. Bueno, puede ser estructural también. No sabemos si tuvo una hemorragia neurimática, no sé. Un aloe que le sangró. También. Un asabio isquémico, es joven, pero bueno, tiene factor de riesgo, era obeso, tenía cantosinica, porque era diabético. Entonces, es una posibilidad algo estructural, un aloe. Es extensa la lista. Pero rápidamente, más o menos. Ahora les cuento. puede ser una convulsión, le bajó el umbral, yo no sé si era epiléptico o no, todavía no hablé con los familiares. Después hizo como un movimiento. Bueno. Entonces, esto más o menos ya lo hablamos. ¿Qué estudios harían? ¿Qué hablaría con los familiares? ¿Qué pensaría inicialmente? Y obviamente, ¿qué es lo que haría? Pero hay dos o tres cosas como que son los pasos sobre todo, más allá de la estabilización, de la estabilización, de la estabilización, de la estabilización, de la vida y el cáncer, de los pacientes. ¿Qué es la ruta de la unión? ¿Qué dos o tres cosas creo que son las más importantes para hacer? ¿El laboratorio va a ser que es la primera? Bien. A través de sangre. A través de sangre. Y si me han tirado, ir a la segunda vuelta de sangre, y si me ha salido un día así, claro, la resonancia, y si le echamos de una otra decisión, Hemos tenido pacientes jóvenes con naceo isquémico. Sí, en la guardia podemos hacer la medición del nervio óptico para ver si hay signos de hipertensión. Exactamente. Entonces, en ese caso, empezamos después a pensar todo lo que ustedes estaban haciendo con la tormenta de ideas. Había tenido un cambio de medicación que no sabíamos si lo tomabas, capaz que utilizaba morfina por alguna cuestión, tuvo la arturodésica, capaz que tenía dolor. No lo sabe. Pensábamos si tenía alguna estufa en el domicilio y tenía una intoxicación por monóxido, intoxicación en general por cualquier otro fármaco o droga, pensar a ver si tenía en el examen físico algún movimiento anormal, si había tenido pérdida de tono de fin, tres cosas que íbamos también a interrogar a la familia una vez que llegase. Podría haber sido un evento coronario difícil, pero bueno, puede ocurrir, capaz que tiene una pericarditis, un bajo gasto, lo que sea, pero bueno, había llegado hipertenso, no estaba con signo de bajo gasto. No sabíamos si había tenido un trauma antes en la casa, el de la ambulancia no lo refiere, pero bueno, no lo sabíamos. La glucemia ya se la habíamos visto y estábamos tratando de evaluar un foco neurológico, claro que la verdad que no lo tenía, pero bueno, queríamos evaluarlo e interrogarlo. Es el foco neurológico, el paciente en coma y la respuesta, la crónica, por cierto, suele ser, no, el paciente no colabora con el paciente psicológico. Es el foco lo que tiene, es el foco. Se ven reflejos, se ve si tiene babiqui. En este caso no se pudo hacer demasiado porque tenemos que proteger la vida aérea rápido, pero es así. Ah, con vos lo tengo, sí. Sí, sí, era muy grandote. El mismo brazo caía de la camilla y empujaba el resto del tronco, había que tener... Era como un viejito, de la guerra había salido. Bueno, en este momento, entonces, rápidamente, para descartar estas cuestiones que estábamos hablando, le pedimos un laboratorio con eritro, con PCR, HB, BDRL, con causas infecciosas también, y eso iba a tardar, pero bueno, mientras tanto, no sé, podía ir solicitando. El ionograma por 6 para ver que no tenga una integración del ionograma como causa metabólica del tiro del sensorio, CPK y LDH. Pedimos drogas en orina, tampoco sabemos si se había intoxicado con alguna droga, un sedimento urinario, podría estar séptico, el muchacho, por ahí, a foco, un AITU, descartando el tema también de la conjuntivitis, como no sabíamos nada, teníamos que descartar varias causas. Le pedimos cetonemia, cetonuria, para valor de un diabético, carboximoglobina, obviamente pan cultivo, la PL lo pudimos hacer después, y obviamente le pedimos tomografía, era lo más rápido, en las condiciones que tenía, le pedimos un estrocte C, macizo con contraste y un tórax sin contraste, y obviamente la PL. Finalmente llegan los familiares, pudimos hablar con ellos, y tampoco nos dieron demasiada información, uno tratando de buscar más causas, interrogaba más, pero el relato era siempre el mismo, no cambió en nada. Había estado con un cuadro de vida superior, de 15 días de evolución, con algo de tos, catarro, rinorrea, múltiples consultas a la guardia, no en este centro, en un centro externo, siempre con el diagnóstico de virus respiratoria, le daban tratamientos sintomáticos, que PAF, que salutamol, que paracetamol, etc. Y, antes de llegar, 48 horas antes, en el domicilio, había empezado una autodina izquierda y fiebre, que eso era lo nuevo. La noche anterior a que lo llevaron a la guardia, había tenido episodio de una cefalía intensa, que era una hemicranialgia izquierda, con episodio de vómito. El muchacho dijo, no quiero ir a la guardia, no quiero ir a la guardia, tengo sueño, quiero dormir. Se duerme. Se despierta por la cefalea, que era de las mismas características, era punzante, izquierda, sin fotofobia, el oído le dolía. Me ha ido como que se va arrimando un poco. Igual, esto, no, no. O sea, sí, pero por la virosis respiratoria. Era un dolor de garganta, pero no era un dolor típico de una faringitis esterplocósica o bacteriana, en realidad. Era esa molestia del dolor de garganta de una infección viral, de una faringitis viral. No se quejaba mucho de eso. Sí, el dolor de oído. Esa chica. Se apuntó, se desplazó hacia algún lado. Esa es la parte de la vida. Se puede hacer una beniquíte porque tiene un dolor de oído, se puede hacer un poco cómico, 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 una puerta de entrada, una puerta de entrada, una puerta de entrada. ¿Podría ser viral? una evolución aguda lo que pasa es que no sabía mucho era media punzante no hablaba en estallido si era intensa pero no era como un clúster no sabíamos si era migrañoso derecha izquierda igual que la autodínea o sea la conjuntivitis bueno se despierta lo mismo no quiere la guardia se duerme y a la mañana cuando quieren despertar el muchacho ya estaba estuporoso inicialmente uno lo que hizo fue por supuesto por el glasgo y porque no protegía la vía aérea fue intuado con el tablo de RM pusimos una vía central una zona nasoástrica y empezamos a pensar fiebre con deterioro del sensorio a la cabeza iba seguramente algo infeccioso una minimoencefalitis pero teníamos que descartar el resto de las causas porque capaz que tenía era un confundidor por ejemplo una otitis una haligitis etcétera por ahí era un confundidor no tenía nada que ver capaz que le bajó un lumbar convulsivo entonces era algo comicial no sabemos si tenía una aloe una lesión vascular si estaba intoxicado y lo que tenía en realidad era otra cosa bueno en mi cránea la mitad la probabilidad es que nos preocupan tenemos que estar en realidad o en realidad en realidad en realidad en realidad van a ser madredo de lavergadiana de la heredera elodestorio en mi cráneo también hablan de lo que tiene el uso o lo que tiene lo vascular en el ciclo en los cráneas Claro, eso era lo más importante. Y también, una vez que lo habíamos conectado y demás, empezó a hacer unos movimientos tónico-clónicos en el superior izquierdo, por eso tampoco podíamos descartar algo comisa, que podría haber sido también secundario. ¿Las pruebas que se utilizaron para la ejecución o no se utilizaron para el lugar? Fue Mida y Roku. ¿Y después algo más o por favor? Recuerden. ¿Se pueden ayudar si tienen un convenio oficial? Ah, Mida también. Sí, sí, sí. De hecho, ahí se utilizan, no cualquiera, está recomendado en el caso de, si es un deterioro sensorial por un evento comercial o un postital, o por una convulsión en realidad se usa. ¿Volviendo al tema de los padres? ¿Cuál fue el evento? ¿No fue el siguiente? ¿De la... ¿Desde qué? Agudo. Por eso también no sabemos si era vascular. Y la celovascular. Claro, por eso. Y la celovascular eso de que la celovascular. Estábamos esperando ansiosamente la neuroimagen y la PL. Eso sí la celovascular. Bueno. Y la celovascular. Totalmente. Entonces, rápidamente empezamos el tratamiento, al menos cubriendo un infeccioso, con sextracción al ciclovir. No tenía factores de riesgo para la histeria, así que le pusimos una AMPI y sí le dimos Kepra. Llega al laboratorio. Hasta ahora no tenemos ni la imagen ni la PL. Llega al laboratorio. La eulicemia estaba bien. Tenía 24.000 blancos. Obviamente con neutrofilia. Láctico de 4. Eritro y PCR muy elevadas. Hipoiones, pero no críticos como para producir el cuadro que tenía el muchacho. CPKLH normales. Drogas en orina le había dado cocaína positivo. Bueno, no entendíamos mucho. No sabíamos tampoco si hacía reacción cruzada por ahí con pseudofedrina. El muchacho estaba tomando un cura plus, una cosa así, por el cuadro viral. Con un cuadro hipertensivo. Además llegó hipertenso. Pero capaz que la hipertensión... No tenía bradicardia. La hipertensión era un síntoma de hipertensión docraniana. Claro. Y los blancos capaz que eran los títicos y nada más. Pero bueno. Los blancos son eléctricos. Lo que se hace grave es que se tiene más de la sensación. La hipertensión de los blancos que pasan de estar circulando con la red. Para que el día de la noche de los vasos, al ser de los vasos, cuando se saca sangre, si no se saca sangre antes y después le pongo a ser mentos, uno lo explica en los blancos. Porque la hipertensión de los blancos, o sea, la hipertensión de la noche. Claro. Y el problema era que ha estado... No tenía cetonemia y la carotidimoglobina era nula, básicamente. ¿Qué logramos hacer después? La neuroimagen. El stroke, lo que tenía el muchacho, era todo signo en realidad de un edema cerebral difuso que obviamente iba acompañado de la clínica. Tenía colapso... Ah, es un átomo con contraste, vasos de cuello y cerebral. ¿Sabes? Sanctio TC. Claro. ¿Tc con antio TC? Oye, desde la horta para... Y tiene contraste, eso con los vasos. Sí. Sanctio TC es... La usamos para descartar el ACV, obviamente, ¿no? Morrágico, y si es un ACV quémico, lo podemos trombolizar. Si sospechas, morrágica soral no idea, como parte de un ACV. Claro. Te sirve para eso, y aparte, por ejemplo, un ACV en ventana, que va a entrar en protocolos de trombolíticos, también te sirve porque ahí ya ves un... Claro, para hacer trombolíticos mecánicos. Pero el tema, la pregunta es que hay más que el médico, que se ha ido bien marcada a los cilianos, a los cilianos, ¿por qué? ¿Porque tiene un trance? Es contagiante. Ay, perdón. No. ¿Tiene contraste? No, es el más que se... Entonces, al menos ya con la tomografía podemos descartar otras que no tenían. Un sangrado, no tenía una oclusión proximal, al menos como para hacer trombolíticos. Trombolisis mecánica. No sabíamos si tenía un ACV, pero la verdad que no tenía cambios sugerentes de un ACV por tomografía alquémico. Y tenía todos signos de edema difuso. Claro. Para ver también si no hay un absceso o cualquier otra cosa. ¿El protocolo es bueno que implica que el paciente es un mal de insinuidad y una cosa? Sí. Hacen las dos. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Después, el macizo, con contraste, lo que tenía era una pansinusitis, que tenía sinusitis de todos los senos. Principalmente esfenoidal, esfenoidal y etmoidal. Tiene una otitis izquierda y una mastoiditis izquierda. Perdón, yo no los estoy marcando. Todos los senos ocupados, a nivel. Senotmoidal, atrás. El esfenoidal está más atrás también. Y tenía acá todas las cendillas mastoias ocupadas. Era lo más probable. Vamos arrimando el diagnóstico. Tórax. Neumonía, más o menos atelectasia, de lóbulos inferiores. No desaturaba, muchacho. No, 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 no. Pero capaz que se aspiró en el viaje, se telectaseó. Entonces, no sabemos. ¿Durante la intubación lo tenía? Tenía, sí, en fauces. Lo aspiramos un poco. Pero no se broncoaspiró durante la intubación. En el momento que estuvo en la guardia, en ningún momento se broncoaspiró. No sé si fue, acordate que a él lo encuentran estuporoso. Capaz que durante la noche se aspiró, se atentació. Eso no lo sabía. No había tenido síntomas respiratorios. Había tenido bajos, pero no es que habían empeorado. Tenía esa pirosis respiratoria que fue mejorando y después empezó con la autística. Finalmente le hacemos la PL. La PL fue bastante complicada. Intentamos cuatro personas. Tenía muchos panículos de hiposo, muchos cerros cutáneos. Era muy gordito. Obviamente era intubado, además. Era difícil ponerlo en posición para la PL. Intentó Eugen, intentó Lutitas. ¿Quién más? Vino a la chica de terapia. No lo podíamos punzar. Entraba la aguja, entraba todo bien, pero quedaba corta. Así que finalmente vino la gente a anestesiar. Porque te hacía tope, inclusive con el cuerpo. Y entrabas bien y todo, pero no había chance. Vino el anestesista, tuvimos que llamarlo. Y le costó también a él y utilizó una aguja especial que usan. Sí, pero además tiene como una guía adentro. Que ellos rompen con la guía, que inclusive se dobla, la sacan, la enderezan, la vuelven a meter. Era bastante complicado. No fue traumática. Le costó. Y al final pudo tomárselo. No tenía aumento de la presión de apertura. Pero el líquido vino bastante feo. Bastante turbio. Y era este. Glucosa baja. Hiperproteinorraquia. Turbio. No era cristal de roca. Era como agua sucia. Más de 13 de lácteos en el líquido. Leucocitosis. 80% neutrófilo. Era claramente una PL bacteriana. Bueno. Entonces ahí, medio que ya empezamos. Ya estaba con tratamiento. Ya estaba hemodenámicamente compensado. Desde lo respiratorio también. Y obviamente pensamos. Una pancinusitis. Una otitis. Una neumonía. Que haya tenido una meningoencefalitis. Tratando de ser unicista. Uno siempre trata de serlo. En este caso ya podíamos serlo. Y empezaron a crecer una colonia de coco beta-hemolístico. Tanto en la PL como en el EMO. Empezaron a crecer bastante rápido. Y finalmente lo que tenía. Era un estreptococoneumonía. Y bueno, la idea de esto era comentar un poquito brevemente de una complicación. Bueno. ¿Es el cuello que se lo hace? No. No. Falleció. Ah, bien. Creo que debe tener también el cuello que no es necesario que la endocarditis. Claro. Hay algo que se llama la triada de Osler o de Asturian. Que es, si mal no recuerdo, la otitis, neumonía y una endocarditis infecciosa. No se llevó a ser un ecocardia. Mainigitis operativa, otitis y endocarditis. Neumonía, triada de Osler o de Asturian. Y endocarditis infecciosa. Son pacientes de... En sépticos. En una sensación de la psicología muy... En una sensación de la psicología. Claro, sí. En una sensación de la época de la Reina de Osler. De hecho, en un tratado de medicina de la psicología de Walter, es el padre de Ceci. Era más frecuente en la era pre-antibiótica. A libre evolución. No tenía soplo. ¿Por qué no vemos hoy en día eso? ¿Quién existe hoy en día en el siglo XXI, siete días en el siglo XXI? Nada, los chicos contribuyó a su muerte. Sí, él fue, durante 15 días fue, no acá, en otros centros, y le decían que era una virosis respiratoria. No sé si ya había tenido la autitis y demás, pero bueno, no es algo tan frecuente en la era pre-antibiótica, era muy frecuente. Bueno, la meningitis es una complicación. Inició 48 horas antes con la autodinia, y a las 72 horas que inició vino al hospital... Sí, después le pusimos DEXA. Le damos DEXA para, si es bacteriana, sí. Sí, después le pusimos, también le pusimos hipertónicos, manitol... No, el relato es ese, 2001, quimio... No, no lo relatamos. Infecciones que requieren hospitalización, o complicadas... No, no dijeron nada. Sí, tristemente sí. Y más alguien joven que se supone que es inmunocompetente... Pero bueno. ¿Sabes de qué curioso es? Sí. De neumonía va a ser de acceso a los niños sin antivirus. Tremendo. Tremendo. Bueno, morían de una infección odontógena, hacían endocarditis... Los mataban a faringitis. Bueno, la idea es comentar esta forma infrecuente de presentación, de algo que vemos mucho, y tengo que ser sincero. Yo tuve una sinusitis, que me pasó medio como el muchacho, no le di pelota en casa de Herrero, cuchillo de palo, y empecé con algo de cefalea, y no me gustó, empecé a tomar antibiótico, y empecé a repasar el tema de las complicaciones de rinocinusitis, por lo menos. Así que, no es que uno tenía... Son virales, pero yo empecé con síntomas bacterianos, con cefalea, y dije, no me gusta, no te lo hacen ninguna complicación, y empecé a leer el tema dos semanas antes de que pase esto. No es tan frecuente, tampoco, por supuesto, en esta época que no pase. La gente ya viene con el dolor de oído, una ceratoscopía, no va a apartar para el antibiótico, o los síntomas de sinusitis, ya le dan el antibiótico. Pero la sinusitis, la atención primaria, ya, punto doloroso. Recarga posterior, punto doloroso. Lo que pasa es que empezamos a poder mirar, en principio, pero ya... Ya le dura 15 días, 3 semanas. Desaprece de nuevo la fiebre. Puede no tener fiebre también, y ser una sinusitis bacteriana, y puede tener... Desaprece de nuevo la fiebre, Tiene mucho dolor de cabeza. Cefarea frontal, dolor facial. Tiene rinorrea posterior, cambia el color de la mucosidad. Pero ese mismo cuadro inicial, realmente no es manera de distinguirlo de movilidad. No, hay que esperar. Ahora, después tenés un tipo que tiene más riesgo de tener infusión, no está musculada, etcétera. Ahí viene también. El antibiótico. Este paciente, cuando se da un paciente de glucemia, se da un paciente de glucemia, que haya llegado, creo que tiene ese número rico. ¿Podrían comunicarla a la glucemia? ¿Tiene muy claro, si no está tratado, si no está tratado de descontrizar, o si no está tratado de descontrizar, o si no está tratado de descontrizar, o si no está tratado de descontrizar. ¿Cuál fue el sistema común? ¿Por qué fue el último contacto con el paciente? Infecciones repetidas. ¿La glucemia? ¿Tiene una infección? Sí, lo recontro Interrogamos porque no le creíamos Tampoco mucho a la familia Porque era fiebre, deterioro del sensorio Y eso es todo lo que te decían Entonces preguntamos bastante Sí, para encapsular Pero él no hacía controles Ni a los médicos Y bueno, básicamente La meningitis es una complicación De una infección bacteriana En la vida aérea superior Como serotitis, mastoiditis Una rinocinusitis Las complicaciones no son frecuentes Las de la OMA, de la mastoiditis Y la rinocinusitis son más o menos las mismas Más que nada complicaciones intracraniales Las más graves Son poco frecuentes Siempre se da por lo general Por una extensión local Pueden infectar el periósteo Atravesar y llegar al endocráneo O a través de ya Soluciones de continuidad Preformadas Como la ventana redonda El conducto auditivo Etcétera Obviamente los factores de riesgo Para cualquier infección Complicada Siempre son los inmunodeprimidos Que tengan una anatomía normal En este caso Que no haya hecho un antibiótico Adecuado Para tratar la infección Y los bichitos más comunes Son el neumoniae Eso va a la cabeza 30-40% Pero este provoque con neumoniae Después viene en orden decreciente El hemófilus Estreptococcus grupo A Y la neisseria meningitis De las tres La más importante Respecto a las complicaciones Son la mastoiditis Y la rinocinusitis La mastoiditis Más que nada Porque el hueso está muy cerca De la fosa cranial posterior De los senos laterales Y distintos canales Que dan al endocráneo Por eso puede ser Complicaciones intracraniales Más frecuentes Y la rinocinusitis Por el etmoides Y el efenoides ¿Sí? Fueron parte de la base Del cráneo Y el efenoides Por ejemplo Y los síntomas De complicaciones intracraniales Son absceso Meningitis Trombosis Séptica De los senos O sea seno lateral Seno cavernoso Y tienen otras complicaciones Más locales Como la berintitis Parálisis facial Abscesos Y a veces Más que nada Un casi patrón homónico De la sinusitis etmoidal La celulitis preceptal Y la orbitaria Si uno sospecha Que hay una complicación intracranial De una infección bacterial En la vía aérea superior Hay que hacer un átomo Con contraste Y tienen que empezar Antiquióticos endovenosos Sí o sí Siempre con una cefalosporina Y banco Y hay que ver Hay que cubrir el estafilo Y hay que ver Con la tomografía Si hay que drenar algo Pues si se puede drenar Más que nada La mastoditis Se pueden drenar O inclusive Las sinusitis Fenoidales Se pueden drenar Y eso obviamente Baja la mortalidad La morgue inmortalidad ¿Cómo evoluciona el muchacho? Inicia todo el tratamiento Lo intubamos Vía central Va a terapia intensiva En el examen neurológico Tenía una midrasis izquierda A reactiva Entonces Le suspende la sed De analgesia Le continúa en el manitol Y la idea era ver Justamente Si tenía respuesta Obviamente del tronco Se le hace un angiotomo Que tenía Mayor edema difuso Cerebral Mayor colapso No tenía flujo posterior No tenía flujo En carótidas internas El muchacho Estaba tratando De perfundir En el resto del cerebro Por colaterales Entonces tenía signos De aumento De hipertensión endocraniana Signos de muerte encefálica Es lo que van a buscar Se suspende la sed De analgesia No tiene Drenar respiratorio Se hace la prueba El test de apnea Se lo deja en apnea Para ver si No importa Sube la CO2 Tendría que disparar El del respiratorio No lo hizo Lo reconectan a RM Ya No tenía reflejos de tronco Se le hace un angiotomoceflograma Es plano Y con eso se diagnostica Básicamente son los criterios Más importantes Para diagnosticar Una muerte encefálica Y de ahí el muchacho Pasó a ser donante Birrenal El hígado también Lo iban a trasplantar Pero tenía mucha esteatosis Así que únicamente Se hizo el dople renal Estaba bien La familia Decidió donar Los dos riñones Del chico Y obviamente Falleció El segundo Lo hago más rápido Si quieren Para un sé Qué hora es Ah son las dos Bueno voy más rápido El segundo Triash Aria C Vive una viejita 78 años Casi sin antecedentes Hipertensa Tabaquista Todavía fumaba Hipotiroidia Nada más que eso Bien medicada Con tensión familiar Seis en seis La señora había empezado Siete días antes Con un cuadro de vida aérea superior Viene a la guardia Fausa es bien Otoscopía bien Tenía una neuralgia Hemifacial Derecha Le dan dexa Keto Sigue con la cefalea En mi cadena derecha Punzante Para descartar Si no tuviera Algún tipo de Cefalea particular No tenía clastra No tenía pródromo No tenía foco neurológico Era diez en diez Pero La que la lleva a consultar Es la Hemicrania Derecha Le hacen un laboratorio 16.000 blanco 120 de eritro Eso No mucho más O sea Estaba inflamada Estaba infectada Tomo de cerebro bien Tomo de tórax bien Y le hacen un atomo De macizo facial Tiene una pan sinusitis Más que nada Etmoidal y efenoidal A predominio derecho Del mismo lado que La hemicrania agia Le dan antibióticos Dicen El dolor es por la sinusitis Tenés sinusitis por imagen Antibiótico La dosis no lo sé Porque si está mal la dosis Como vimos antes Puede generar una complicación De 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 Una complicación intracranial De la vida superior A las 24 horas La foto no es de la señora Pero vino así Básicamente Es el otro ojo Que tenía afectado A las 24 horas Viene con Proptosis del ojo derecho Con quemosis Todo edema Periorbitario Vuelve a consultar Ni siquiera por el ojo Que estaba prácticamente colgando Estaba nucleado Básicamente Consulta porque le duele Mucho la cabeza De vuelta La hemicrania La hemicrania Derecha Que ahora se había hecho Más retroorbitaria Y cuando yo la veo La señora no tenía Dolor al movimiento ocular No tenía diplopía No tenía No tenía trastorno De los movimientos oculares Los reflejos Cuculares Estaban bien Pero Medio que yo ya Me la veía venir No No tenía Frenorregia No tenía diplopía No tenía trastorno De campo visual No tenía No tenía Ninguna alteración De los pares No tenía Horner Bien Estaba bien Y proptótico Y edema prioritario Pero no estaba Flobótico Solo tenía un poco de Hemicranialgia Antes Le habían dicho Tenés sinusitis Hacé AMS De vuelta Que pensamos Si quieren Voy más rápido Obviamente Uno pensaría Primero Una complicación Infecciosa De la sinusitis No hay mucho más Para pedir Como en otro paciente Se solicita Un laboratorio Emo Por supuesto Y imágenes Laboratorio La eritro Que la habían tomado Y los blancos Que había hecho antes Habían bajado Ella había iniciado El antibiótico ¿Qué tenía En la imagen? Tenía La pan sinusitis Toda predominio Derecho Bien Del etmoides Bien Del efenoides Tenía Una trombosis De la vena Ocular Derecha Que eso es lo que Produce todos estos Síntomas De proptosis Quemosis Etcétera Y Tenía Un compromiso Infeccioso Del K1 De Mechel Que se hace acá Y tenía Trombosis Séptica De ambos Senos Cavernosos Encima El problema Es que era Bilateral Incluso A un muchacho De imágenes Le costó Porque Si uno Si un seno Cavernoso Pinta Y el otro No Uno podía Decir Tiene la trombosis Pero En este caso Era bilateral Entonces lo que tenía Era Un pintado Medio parcheado Ensanchados Los senos Cavernosos De ambos lados Acá abajo Se ve también Y acá también Todo ensanchado Hay relaciones Importantes En los senos Cavernosos Pero eso Uno busca Síntomas Más que nada De la motilidad Ocular Pasa El motor El motor Común El externo Esto es el seno Fenoidal ¿Sí? Seno Cavernoso Y bueno Eso Claro La carótida Hay tal hipófisis El talquiasma Justamente arriba De la hipófisis Y después Pasan El tercer par El sexto par Rama De trigémino Por eso Uno busca Esta imagen Sí Nos pasó esto Básicamente En diez días Pasó No No La verdad que no Yo le evalué La sensibilidad Le evalué la motilidad Le evalué el campo visual No No tenía Horner tampoco La verdad que En eso estaba bien Bueno De vuelta Una complicación De una infección De la viera superior En este caso Una trombosis séptica De los senos cavernosos ¿Sí? Esto se da más que nada Por la rino sinusitis Es rara Hay cientos de casos Descriptos En la era antibiótica En la era pre-antibiótica Si era mucho más frecuente Pocos casos En la literatura El tema De las relaciones Que tiene El seno cavernoso Con el seno efenoidal Hace que sea más propenso A tener infecciones Más que nada Por contiguidad Y las trabéculas Del seno efenoidal Funcionan como un tamiz Para las bacterias Pero a veces pueden infiltrarlo E ingresar al seno cavernoso Lo más frecuente Es la sinusitis De ambos senos Puede extenderse Hacia la órbita Y después A la vena oftálmica Que es lo que le da Justamente la trombosis Y todos los síntomas De los síntomas oculares Y la infección de octal Es menos común Y va por una trombosis séptica De la yugular interna Que es lo que se llama Síndrome de Lemier Es la sinusitis Con la trombosis De la yugular interna Se da también En la externa Se da también Inclusive O faringitis En realidad En realidad es de faringitis Pero se puede dar A partir del punto De una otitis Una mastoiditis Una rinocinocitis Pero es orofaringia Y hacen trombosis De la vena yugular Está descripto De la externa De la carotia también Pero lo más frecuente Es esa Es lo que se llama Síndrome de Lemier Los bichitos más frecuentes Son el SAMS El SAMR El estetococo Viene de vía aérea Y los síntomas Si son medios característicos Es la cefalea Enemicraña La fiebre Trastornos oculares Con diplopía La proptosis Trastornos oculares Motores Pueden tener Si ya Progresa Síntomas neurológicos Trastornos del sensorio Los distintos pares que afectan Son el 3, el 4 Y el 6 Lo mejor Es la resonancia Es lo que tiene Mayor sensibilidad Obviamente La tomo de órbita Con contraste También sirve Y el tratamiento Lo que se tiene que pedir Es un laboratorio Con hemocultivo Si se sospecha De una complicación Intracranial Hay que hacer la APL Para descartar Que no tenga Una neuroinfección Y hay que hacer Diagnósticos diferenciales Que son La celulitis orbitaria El absceso Interorbitario Nada Y una trombosis Que sea Aséptica Siempre hablando De la trombosis De los senos carnos El tratamiento Son tres cosas Antibióticos Empíricos Hay que cubrirlo Con bancos Eftraxona Y si uno sospecha Si no existe Un foco dental Que cubrirá Neurobidos Con metronidazol Siempre endovenoso La duración Es de tres semanas De tratamiento La anticoagulación Es medio controvertido El up to date Anticoagula Si es unilateral Con bomba de parina O noxia Tiene más complicaciones De sangrado Y baja la mortalidad Y tiene que mantenerse Hasta que tenga Resolución de infección La resolución de infección La toma más que nada Por síntomas No tanto por imagen Y si hay un absceso Fenoidal Que se puede drenar Hay que hacerlo O de tejidos blandos Hay que hacerlo Porque eso baja La morgue y mortalidad Corticoides Datos muy limitados Algunos Empeoran Así que Lo desaconseja Eso Y esta paciente Lamentablemente Se derivó Perdón Quise hacerlo más rápido Se derivó Se derivó Con este diagnóstico Creo que era Swiss Pero estaba todo explotado No pude seguirla después De trombosis No se puede No se puede No se puede No se puede No se puede